¿Qué es la creación de un juego? Que haya un objeto, un segundo objeto, que funcione como enemigo, como quitador de vidas, como obstáculo. Y en tercer lugar, que haya un destino a donde tenga que llegar nuestro personaje principal. Porque si hacemos un juego, de alguna manera tengo que saber que ese juego se terminó y que de alguna manera gané o por lo menos conseguí el objetivo del juego. Esos tres elementos hay que tenerlos en cuenta, que son los que vamos a estar valorando. ¿Puede ser un laberinto? Sí, puede ser. ¿Puede ser un juego de persecución? También puede ser un juego de persecución. ¿Puede ser un juego de encontrar el amigo correcto? Puede ser un juego de encontrar el amigo correcto. A ustedes eligen qué tipo de actividad es. Hay muchas opciones adentro de sus cabezas. Hay muchas opciones adentro de internet, que son las cabezas de otro. Pero tiene que tener esas tres condiciones que les dijimos. Un objeto que se maneje con el teclado, un objeto que funcione como obstáculo o enemigo, y un destino, algún lugar u objeto a donde llegar. Cuando tengamos eso pronto, lo descargamos en la computadora, o en el teléfono, o en la tablet que esté usando, y lo subimos al espacio de enviar tarea. Pero hay que subirlo, no hay que compartir el enlace, porque los enlaces no están funcionando correctamente.